Música Bueno, pues aquí estamos, nuestro tallercito de bicicleta Más que tallercillo, nuestra colección de bicicleta Y bueno, este vídeo es un poquito especial porque me he hecho con una bicicleta guapísima Chulísima, ahora lo vais a ver porque me he llevado las bicicletas allí a la cochera Que tengo más espacio y hay más luz Y la vais a ver mejor Antes de empezar con el vídeo, aquí tengo mi bicicleta, la 3 No es que sea gran cosa, es una bicicleta normalita Pero bueno, es la 3, la 4300 Y bueno, va muy bien, a mí me gusta Y además, yo para el uso que le doy a las bicicletas Esta es la que yo uso cuando digo a salida, así en plan hace deporte En plan hace deporte, en verdad Y las otras pues son más en plan de colección Bueno, aquí te estoy diciendo una introducción del vídeo Con estas dos motoretas, la grande y la chica, que es de mi niña Y bueno, tenía una sorpresa para vosotros Y la sorpresa era que encontré a la motoreta 1 La abuela de las motoretas Que la tengo aquí Mira Pues resulta que estamos hablando de la motoreta de los años 70 Ahí la tenemos Está totalmente de serie, de origen Esta bicicleta no traía guardabarro Traía ese sillón Aunque parece que se la han puesto Para que sea más cómodo, no, no, no Venía con ese sillón, con el sillón de movilete Vemos que es la motoreta Esto es de la marca GAC Y GAC era movilete ¿Veis? Vemos aquí El logotipo de especial GAC Eibar He apartado la motoreta chica de mi niña Para poder juntar las dos grandes Aquí tenemos la primera versión y la segunda versión La motoreta 1 y la motoreta 2 Que como veis, pues bueno Aunque sean parecidas Tienen muchísimas diferencias Pues bueno El chasis prácticamente es el mismo Tenemos el refuerzo este También en las dos Esta por ejemplo no es plegable Aquella sí es plegable Aunque de la motoreta 1 También había versiones plegables Y bueno Tenemos algo que se diferencia mucho La 1 a la 2 Es la horquilla Que esta horquilla Bueno, antes de nada deciros que Que la motoreta cuando salió al mercado Estamos hablando de esta Salió en plan de bicicleta de montaña Estas eran las bicicletas de montaña De aquellos entonces La motoreta 1 Pues la vemos como motoreta Simplemente la motoreta Lo que pasa que luego Al lanzar la segunda edición Pues Ya cambiaron lo que era La estética de la horquilla Que la pusieron separar Separar Me refiero En estéticamente Ponerla así Que pareciera que tenía unos muelles Que estos son de adornos Aunque la 1 Tiene esto de refuerzo Como ya he dicho antes Bueno, cada una tiene su peculiaridad Yo esta es que la tengo un poco tuneada Con la dinamo La sexta Como vemos en la motoreta 1 Este inmenso sillín Que es el suyo de serie Pues Aquí tenemos un amortiguador ¿Ves? La bicicleta Es súper cómoda ¿Eh? Súper cómoda Muchísimo más cómoda Que aquella Ese sillín prácticamente De los que te los clavas en el culo ¿Sabes? Porque es estrechito ¿Ves? En diferencia con el otro Pues Esta bicicleta quizá De todas las que yo tengo Sea la más cómoda Y además es ligerita ¿Eh? Hombre Ya si te pones en una cuesta O algo Pues la bicicleta es persona En una cuesta En ese aspecto Pero En llanura Yendo A hacer un mandado O lo que sea Pues es estupenda Y además muy cómoda Tiene su transportín Que a aquella le quitaron El transportín Para ponerle Lo que es el asiento largo Y ponerle Pues El soporte este De aquí atrás Y bueno Una cosa que yo vi De esta bicicleta Era esto negro Digo Esto que se lo habrán pintado Lo que sea No, no, no Es de origen De origen Esta bicicleta Ya le pintaban ahí O sea Le pintaban Que la bicicleta de origen Trae eso negro así Que ya A esa se lo quitaron Yo estéticamente Veo más bonito eso Porque esto lo veo yo más Que parece que se ha quemado ahí No, pero Es así Original Tal y como es Ya os he dicho Que esta bicicleta Parece que le faltan los guardabarros Pero es que Esta bicicleta de serie Es sin guardabarros Esta bicicleta No trae guardabarros Porque Muchas veces Nos da la sensación De que es una bicicleta de paseo Y no Es Es la bicicleta de montaña De De aquellos tiempos Se me ha apagado la luz Y bueno Aunque se ve bien Pero Bueno Es que he decidido He decidido Venir aquí a la cochera A grabarla Porque hay más amplitud Tengo el fondo este blanco Que se aprecia mejor Aunque Bueno Tengo el ruido de los coches Que pasan por al lado Y bueno Pero es que quería Quería enseñaros Al detalle Que así se aprecia mejor Que en mi patio Tenemos la motoreta 1 Y la motoreta 2 Señores Pues Esta bicicleta La cadena Venía en muy malas condiciones Muy malas condiciones En el sentido De que estaba Oxidada Y Estaba cogida Vamos Sigue estando cogida Pero lo primero Que voy a hacer Va a ser quitar la cadena Porque encima de todo Es que tiene A ver si se ve Voy a ver si se ve Esto no lo podía hacer Antes Cuando Me vino la bicicleta Eh Donde Mira aquí está Ay Se me va ahí Bueno Mira Aquí A ver Donde Está Aquí Mira aquí Tenemos un tornillo A ver si se aprecia así Mira A ver que tenemos aquí Un tornillo Aquí A ver si enfoca Bien Ahí Tenemos un tornillo Que se quita Y podemos quitar La cadena Fácilmente Solamente con un tornillo Es su cadena De origen Estoy por decir Que es su cadena De origen Y quiero intentar Salvar la cadena De origen Porque nada más Que por el detalle Ese del tornillo Y vamos Va a ser la primera vez Que voy a meter La cadena En Coca-Cola Que dicen Que la Coca-Cola Quita el óxido Y lo vamos a probar Vamos a ver Si eso es cierto O no Y otra cosa Que tenía Era que le faltaba El peda este Pero este peda Los tengo yo En mi casa Compré un juego Para ponérselo A aquella bicicleta Pero resulta Que al final Con aquellos pedales Me las voy apañando Y se los vamos a poner A esta O sea que tengo Los pedales Los suyos Los originales Que son estos Los pedales originales Y nada Que más detalles Os puedo decir De la bicicleta Pues voy a intentar Conseguir Los neumáticos Suyos De origen Porque veo Que al ponerle esto Pues eso no es lo suyo Hace la bicicleta Más chica Más delicadita La bicicleta Esta es para que vaya Con ruedas gordas ¿Sabes? Y ya está Que por cierto Me he dado cuenta Que esta cubierta Es Michelin Y esa bicicleta Es una marca rara Que no la conozco No sé Si lo veo bien Y os puedo decir La marca Aquí Print Print Cross Pero Es que el detalle Voy a arrimar Las dos bicicletas Porque quiero poner Las dos cubiertas juntas Si veis el detalle Es que las cubiertas Tienen el mismo dibujo El mismo El mismo A pesar de que esta Es Michelin Y esta es Print Sport Cross Print Print Cross Bueno La cuestión es intentar Buscar las mismas cubiertas No os quiero ser Muy pesado Con este vídeo Lo único que quería Era hacer una presentación De las dos bicicletas De De la abuela Y la hija Porque luego tenemos La nieta Que sería la motoreta 3 Que yo no la tengo Me la conseguiré Pero Estamos hablando De la bicicleta De los años 70 Estamos hablando De la bicicleta De los años 80 La motoreta 2 Y ya la 3 Pertenece Ya metía En los 90 Que es más de mis tiempos Ya la bicicleta Que venía blanca Con las gomas de colores O sea Más llamativa La bicicleta Pero en fin Esta bicicleta Es comodísima 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 Y aquí tengo La de mi niña Que la restauraremos También Bueno Restaurar Yo en verdad Lo que hago Es lavarle la cara Yo no Mi intención No es poner Las bicicletas Nuevas Como si fuesen De concesionario A mí me gusta Que se vea El paso del tiempo Y lo que hago Es que Que le quitaremos El óxido este De las llantas Le quitaremos El óxido Haremos que brille El detalle este De la horquilla Esto El manillar En fin Ponerla un poquito En condiciones Y aquella Lo único que tiene Mucho polvo Porque llevo tiempo Sin cogerla Y Y bueno Pero Yo cada vez Que digo cogerla Me gusta quitarle El polvo Darle un paseillo Inflarle la rueda Y Y menearlas un poco Así que Nada Mira Ahora que tengo Las dos motoretas Casi juntas Mira Mira los chasis Los chasis Que son Prácticamente idénticos Mira ¿Lo veis? Mira ¿Habéis visto Cómo coincidió Los chasis? Son prácticamente Los mismos Mira pues En el siguiente capítulo O en el siguiente vídeo Mejor dicho Pues vamos a pegarle Un lavadillo de cara A la bicicleta Y la vamos a dejar Que Paco Que ha sido el que me ha ofrecido La bicicleta No la va a conocer Bueno Pues venga Nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo a todos Un saludo a todos No la va a ver Gracias.